Hola, me llamo Javier Coronas y quiero proponeros mi palabra contra el hambre. No es una palabra, es el título de un programa de televisión, porque no hay programas de televisión que traten el problema del hambre. Sería, hambres, mejoras y viceversa. Yo creo que no se ha hecho. Si tenéis propuestas mejores, ya sabéis que las podéis mandar a palabrascontralambre.org Se dice ORG.